Martín, pero después tenemos a Alex. Me gusta estar aquí, en este ambiente y con esta gente. Escuchar esas brindas. Va llegando para la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada. Y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí, nunca de mí. Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos. Acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad. Que estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado. Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo, entre estas lágrimas que ahora van cayendo. No cabe duda, estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verte, en la presión que ahora me impide hasta la muerte. Y de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz. Chaparita, ya y deja que te encuentre. Y vamos a cruzar cuentas pendientes y recuperar tiempos perdidos. ¡Buenas noches, señor Rosa! ¡Buenas noches, señor Rosa! Estoy viviendo, entre esas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, estoy queriendo como nunca, y así Volver a verte, es la presión que ahora me impide, hasta la muerte Si he de encontrarte, será en mi vida, ese día, el más feliz De ahí que vamos, gracias, gracias ¡Ay, no más!